Aplausos Y que bailan los tucumanos con entusiasmo propio de allí Cada cual sigue a su pareja, joven o viejo de todo vi Media vuelta y la tompanera forma la rueda para seguir Viene el gaullo con su floreo y el zapateo comienza allí Viene el gaullo con su floreo y el zapateo termina allí Para las otras no, malas del norte sí Para las tucumanas, mujer galana, naranjo en flor Todo lo que ellas quieran en la primera se terminó No me olvido, viera compadre de aquellos bailes que hacen allí Tucumanos y tucumanas, todo se apana por divertir Y es de linda esta perra vida, y así se olvidan que hay que morir Empanadas y vino en jarra, una guitarra, bombo y violín Y unas cuantas bozas bizarras, pa' que la parra pueda seguir Sin que falten esos coleros y estos puenteros que hagan seguir Para las otras no, malas del norte sí Para las decimotas, mis ansias locas de estar allí Quiero brindarles mi alma en estas almas que canto aquí